En el hombre también la edad nos influye. Es un mito creer que el hombre es fértil de la misma manera toda su vida. El hombre no tiene disminución de su reserva, pero sí de su calidad espermática. Y esto unido a la disminución de la calidad en la mujer, nos aumenta el riesgo de aborto. La pareja igualitaria que tanto se habla en estos últimos tiempos, ¿cómo se conjuga con el tema fertilidad? Bueno, en las parejas igualitarias las chicas tienen su disminución de su reserva, igual que todas. Lo que sí con ellas contamos con una hermosa herramienta, que son los bancos de semen. Con los bancos lo que hacemos es disminuir la incidencia negativa del factor masculino. Entonces también les recomendamos iniciar sus estudios en formas precoces. Y siempre en la pareja la recomendación va a ser que se intente quedar embarazado primero, la más joven, para así poder llegar a un embarazo exitoso antes de tiempo. Finalmente, ¿por qué eligió esta especialidad de la fertilidad? ¿O qué le da satisfacción haber elegido esto? Creo que el deseo de formar una familia, de tener hijos, de poder proyectarse es uno de los deseos más nobles que tienen las personas. Y poder formar parte de eso y poder ayudarlos y acompañarlos es una satisfacción personal muy importante.